Mi nombre es Alberto Lozano, soy empresario, soy director de una empresa que se llama Life Planner. Yo creo que el mejor recuerdo que tengo del Real debe ser todas las experiencias que tuve, por ejemplo, en Dauro. Me encantaba Dauro, la verdad, fue parte integral de mi formación. Me acuerdo que teníamos los club de tareas en la tarde, nos fuimos de campamento. Lo que yo creo que más caracteriza a los colegios del Real, por lo menos en mi opinión, es la relación que tienes con el preceptor y con los maestros. Siempre hay una relación de una como muy respetuosa cordialidad en la que tú llegas a platicar con tu profesor, que muchas veces puede ser que sea hasta tu mismo preceptor. Entonces hay una relación como de formación, pero también como de respeto porque es tu profesor. Siento que en el Real sí también obviamente está el sentido académico, está el sentido personal, el sentido humano, pero también está el desarrollo de estas habilidades interpersonales, que repito, con el tema de los profesores, con los compañeros, con el preceptor. Entonces se enfocan mucho en las habilidades suaves que le llaman las soft skills, que muchas veces no te enseñan en otros lugares. Creo que parte integral del valor del Real radica en las habilidades interpersonales que nadie más, ninguna otra escuela ni institución enseña. ¿Y por qué no las enseñan? Porque no es algo que sea enseñable, es algo que forma parte de la cultura de la escuela. Y eso se le graba a los chavos a través de la exposición constante a esta cultura. Y es algo imposible de aprender en otro lugar.